Los manifestantes simularon el sufrimiento ante un muerto del que ellos aseguran. Es la situación en que está el SEMA en estos momentos. Los representantes del ADP en los municipios de la provincia de Valverde aseguraron que no aguantan la situación. En la provincia hay 5 mil afiliados entre docentes y dependientes a la ARS SEMA con una sola clínica pequeña para cubrir esa cantidad de personas. ¿Qué ocurre? Cuando los docentes van a buscar servicio, allí se les da servicio a tres personas y se empujan los demás. A veces vamos a la farmacia, también nos dicen que para nosotros no hay servicio. O sea que nuestra situación es muy difícil en la provincia de Valverde y eso es a nivel nacional que está sucediendo. La protesta se extendió hasta la sede del SEMA, donde una comisión fue recibida por representantes para escuchar sus reclamos, mientras que en las afuera los profesores no pararon de gritar consignas en contra del ministro de Educación y la aseguradora de los profesores. ¡Sin salud no hay educación! ¡Sin salud no hay educación! Gracias, Guido Suprián.